La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Y estamos dejando huella porque la sexualidad femenina, este espacio de radio de psicoanálisis que les ha acompañado a lo largo de más de 200 programas, sigue aquí en la radio con ustedes Clemos Lunís y Elena Trujillo, psicoanalistas de Grupo Cero. ¿Qué tal estás Elena? Muy bien. Sí, como siempre, ya sabemos, el psicoanalisista se te nota. Muy bien, muy bien. Hoy hemos traído otra consulta de un oyente que nos pregunta, que es un tema así bastante interesante, que nos pregunta, él vive en Venezuela y dice que le resulta inquietante y un poco sorprendente de ver que por las diferencias políticas que existen en el país hay gente que ha dejado de hablarse. Es decir, la dificultad que tenemos por conversar con gente supuestamente de una ideología diferente porque habría que saber realmente lo que hay, no por lo que nos peleamos, porque como decíamos el otro día, cuando hay una pelea tal que uno deja de conversar con el otro, no sé si es por una posición política. Seguramente se están peleando por otra cosa que por la posición política. Pero es cierto que la posición política parece que encubre otra cosa. Es decir, que hay verdaderamente, ¿no?, en cualquier lugar una dificultad como si fuesen dos mundos diferentes, los que están a la izquierda y los que están a la derecha, ¿no? Digamos, para decir como dos mundos diferentes. O sea, si estás en el mismo mundo, pues puedes hablar con los de la izquierda. Y si estás en los de la derecha, pues puedes hablar con los de la derecha. Pero mezclar, ¡oh, qué horror! Es decir, que es difícil esa relación, esas conversaciones entre del lado izquierdo y del lado derecha porque es un poco… que pensaba también que, claro, que eso encubre otra cosa. Es decir, que evidentemente no son por las ideas políticas porque yo piense que estaría mejor que el gobierno tome tal decisión o tal otra. No me voy a pelear con la gente con quien trabajo, con mi familia. Bueno, y sobre todo tenemos que admitir que pese a la idea de democracias, no es el pueblo el que tiene el poder. Es decir, que el poder está en manos de clases privilegiadas que siguen trabajando para mantener sus privilegios y que ni siquiera se van a conversar o a debatir ideológicamente con los diferentes. Eso es un punto a destacar. Es decir, que seguimos viviendo en sociedades injustas con la mayoría de las personas, con la mayoría de la población. Y luego eso que viene a comentar, ese conflicto en las ideologías políticas que acontece en ese país, pero en cualquier otro lo podemos encontrar, que también acontece en el terreno del fútbol o en el terreno de ciertas pasiones, como si hubiera distintos bandos. Freud habla del narcisismo de las pequeñas diferencias. Es decir, que en realidad los que más se conflictúan o los que más se pelean son aquellos que son más similares los unos a los otros. Es decir, lo de Málaga con Sevilla, lo de Real Madrid con Atlético Madrid. Es decir, ciertas cosas donde hay como cierta semejanza como los hermanos. Es decir, cuando hay un deseo de ser el privilegiado siempre con respecto a las figuras más amadas que son los padres. Es decir, que dices que es como una pelea entre hermanos porque se pelean por el amor de los padres. Claro, porque fíjate que no son esas personas las que tengan la posibilidad de llevar a cabo esa ideología que defienden. No se pelea el señor poderoso con el otro poderoso. No es de ese orden de cosas. Sino que se pelean al final eso, por defender unas ideas que ni siquiera te defienden a ti. Es decir, que uno porta ideologías que te someten. Bueno, pero eso ahí parece que eso es otra cosa. Es decir, que ahí entramos en el campo social, político. Pero que hablando de esas peleas, que bien haces así referencia a todos esos desacuerdos que existen en varios lugares, no solamente en la política de las diferencias en Venezuela con todo el quilombo que hay, que presenta que hay también, porque nosotros estamos en Europa y cada uno tiene la visión que puede ver. Es decir, que vete a saber realmente lo que pasa. Pero lo que encubre, ¿no? Porque tú hacías referencia a las pequeñas diferencias, pero yo creo que hay más que eso. Es decir, porque hay más que las diferencias en general siempre molestan. Porque yo llegaba a pensar en esa cosa que vimos también un poco el otro día. Es esa diferencia con el otro, que lo ponemos en un bando diferente, pero es un poco también con la guerra de los sexos. No hay sentido que cuando decimos la verdadera diferencia de clase, es la diferencia sexual, la diferencia entre los sexos. Bueno, claro, porque vuelve a lo mismo. Reducimos al final la intolerancia a las diferencias. Es decir, los sexos, un hombre y una mujer son diferentes, pero es que en cada uno de nosotros hay un hombre y una mujer. Y la dificultad de relacionarnos con los otros también son afectivas, son la envidia y los celos. Es decir, el otro es algo diferente a mí que me genera deseos y que a la vez me plantea que no puedo cumplir el ideal que yo mismo me exijo para mí. Entonces, eliminando a eso diferente, calmo de alguna manera esa tensión que ese ideal me provoca. Pero claro, no puedo vivir sin los otros. Es un conflicto psíquico que se genera en lo social también. También en psicología de las masas, Freud va a hablar de masas estructuradas y masas menos estructuradas. Es decir, del ejército, la iglesia, por ejemplo, donde tienen ciertos ideales que estructuran la masa, ciertos organigramas o organizaciones las mismas, donde se busca perseguir una determinada función o ilusión y eso permite que ya no haya tanto conflicto, sino que se trabaje por una idea determinada siempre y cuando esa organización se mantenga, esa organización afectiva. Pero cuando no están esas masas organizadas y son más un conglomerado de personas, ahí se genera más un desarrollo libidinal primitivo, donde el otro es un enemigo al que hay que eliminar para yo poder dejarme llevar por el principio del placer. Y ese principio del placer es intolerante con el otro. Es como el nivel más primitivo del desarrollo humano. En un principio, el otro humano era un enemigo para mí, no era un aliado, no era ni siquiera un objeto de amor. Es muy interesante porque también volvemos a lo que decías antes, es decir, que al no tolerar, al no poder conversar con uno que me presenta una, supuestamente, una ideología diferente, porque él me dice que le gusta más un color que otro, entonces yo me ofusco como una primitiva, ¿no? Porque estás diciendo, es decir, que todavía es una falta de civilización no poder estar. Correcto, correcto. Otra vez estamos en ese lugar, es decir, con una actitud primitiva, es decir, infantil, como el niño que no soporta las injusticias, que no soporta las diferencias. Bueno, el otro día una persona, un señor, mataba a otro de un disparo porque estaba orinando en la playa, es decir, puede haber cosas que no coincidan con tu pensamiento con la que no estés de acuerdo, cosas injustas, pero llevar la justicia por tu lado o porque tu mujer o tu pareja te diga que no quiere estar más contigo, eso no justifica que tú tengas que eliminarla, porque no coincida con el ideal que tú tienes o el ideal de tus deseos. Entonces, eres un primitivo, un ser de las cavernas que todavía no ha aprendido a pactar con nadie o aceptar que a veces se gana y a veces se pierde, a veces se gana y a veces se pierde y ahí podemos vivir en sociedad, en los deportes lo vemos, que a veces incluso yo he jugado mejor y me ha ganado el otro. Es interesante, ¿no? Pero otro día habrá otro partido, otra oportunidad. El hombre debe saber ganar y perder, eso es un hombre, el que puede, sabe perder y sabe ganar, porque las dos cosas son difíciles, ojo, no es que ganar es lo más fácil, que ganar tampoco es fácil, es decir, que ninguna, porque hay perdedores, que son perdedores que les cuesta un montón poder ganar algo, poder ganar el amor de una mujer, porque no tienen una posición dentro de la pérdida que no pueden, es decir, que ninguna posición es, la cosa es poder con las dos cosas, otra vez, poder tolerar las diferencias de estar en una situación o en otra. Pero el reto es ese, vamos a ver, animales somos todos, uno se puede quedar en el nivel animal y vivir como un animal, pero claro, el reto es vivir como un hombre, como una mujer, como un humano, y eso exige domesticarse, eso exige civilizarse, exige aprender a ganar y a perder, aprender a aceptar unas leyes que te dicen que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Porque realmente es un enriquecimiento, es decir, poder aprender a ganar y perder, ver cómo voy a reaccionar frente a la pérdida, que no me voy a enfadar como una nenita que no está contenta porque ha perdido, es decir, que es muy interesante también descubrirse en esa novedad, cuando uno puede una cosa que ni siquiera sabía que existía, porque yo lo de perder y ganar, yo tuve que escuchar el verso del poeta, porque si no, ni me daba cuenta que había esas dos posibilidades, en el sentido que yo quería ganar, quería ganar y cada vez que perdía, pues pataleaba como una línea porque no estaba contenta porque había perdido. Claro, pero en ti, en mí, en la persona que nos escribe, en lo que nos escuchan, hay un humano que no conocemos todavía. Claro. Hay que darle la oportunidad porque está ahí. Tú por humano tienes derecho a esa inteligencia que todavía ni siquiera conocemos porque es inmensa. El arte, la poesía, nos permiten descubrir eso, que se pueden producir otro mundo, otras realidades que todavía no podemos vivir, pero ya la podemos imaginar de alguna manera. Sí, y el goce que produce eso, porque claro, a mí que me importa, puedo ser estúpido, que me importa ser inteligencia. Bueno, pero el goce de la inteligencia. Porque yo no sé si es interesante pelearse con otro porque ideológicamente pensamos diferente o lo que interesa es me voy y escribo y digo como yo pienso y ahí también me di cuenta de cómo pienso y que eso quede ahí, porque al otro no lo voy a convencer jamás en la vida. Claro. Nunca voy a convencer al otro. Yo por qué le diga a esa mujer o a ese hombre, te intereso yo más que nadie, yo soy el mejor, no me lo voy a contestar. Claro, porque incluso hay algunos que parece que en una conversación termina uno diciendo sí, tienes razón, tienes razón. Es decir, que hay a veces la apariencia de que he convencido al otro. No, el otro se ha sometido a mi discurso por alguna razón, por algún interés o para cerrar la conversación porque se quiere largar. Entonces dice, este, si no le digo que tiene razón, pues sigue. O si no, porque quiero algo de él. Entonces le doy la razón a cambio de otra cosa. Las personas más sabias, que no son las que tienen más títulos en la pared, sino las más sabias porque tienen más sabiduría de esta capacidad humana. No pretenden convencer al otro, sino que pretenden en sí comprobar o conquistar nuevas parcelas desconocidas hasta entonces. Es decir, que tienen menos miedo a lo nuevo, menos miedo a las diferencias, que no pretenden compararse todo el tiempo para verse sus defectos. Sino que lo que les interesa es, ah, qué interesante, ah, esto es nuevo, ah, mira. Porque si no, somos neuróticos, que estamos todo el día mirándonos el defecto. Y Freud ya dice, ¿el defecto cuál es? No podemos tenerlo. El falo es lo que regula las relaciones. No lo posee ni el hombre ni la mujer. Cuando lo queremos poseer, impotencia, frigidez, problemas, lapsus, olvido, síntomas neuróticos. Entonces, son cosas que si uno no quiere poseerlo y se deja llevar por la función humana, te va mucho mejor en la vida. Tienes un grado de salud que es el que te permite tu posibilidad humana. Interesante. Vamos a hacer ese pequeño viaje para las vacaciones y vamos a seguir escribiendo, hablando, analizándonos. Es decir, que leyendo, descubriendo autores. Está bien, es un buen proyecto eso para la novedad. Así que realmente una vida gozosa es una vida llena de sorpresas. Y se puede tener una sorpresa con un libro, con el otro, con lo que sea, con uno. Además, tenéis un teléfono a vuestra disposición a lo largo de todo el verano para poder contactar con las psicoanalistas. El teléfono es 915596436. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp es el teléfono 626-673322. Si llaman desde fuera de España, marcan al 34-626-0034-626-673322. O buscan Elena Trujillo en YouTube. Y aparezco en muchos lugares. Y aparezco. Y luego tenemos un correo electrónico que está siempre a su disposición, que es... LaSexualidadFemeninaRadio.com LaSexualidadFemeninaRadio.com Así que les dejamos hasta el próximo día. Un buen día y hasta la próxima. Adiós, hasta luego, chao. LaSexualidadFemenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Aprende inglés, aprende francés con LUNIS expertos en idiomas. Estés donde estés, con un método fácil y rápido. Eligiendo tus horarios y empezando cuando quieras con clases por Skype. Mejora tus habilidades de forma individual con clases para directivos, preparación para exámenes y clases todos los días. Servicios LUNIS, www.servicioslunis.com La mejor manera de aprender a hablar un idioma es hablándolo. Llama ya al 626-890234. 626-890234. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse. Psicoanalizarse es abrir un espacio en la tr selfie. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años ligeios. Horrificando la лет peers. orsiónismos del Hier Fujimadores. Dos baños aяз다. Trhe un espacio en tu vida para vivir más rotted entre 200 y Coryes de marcus. Sonijo de crema en tu vida para vivir mejor los años de nuevo.